Se te van olvidando los colores, los olores de una tarde indefensa Cuando se van desvaneciendo las miradas, y la duda es un nudo en la garganta Un regreso de la plana, una sal pegada al cuerpo, los detalles de una risa en su piel En el eco de tu voz Se te van callando las promesas, y se van desabrigando los temores Porque te vas cansando de ti mismo, y no encuentras el valor para enfrentarlo Con este cuerpo ya cansado, sin poder dejarlo a un lado No había quien te quiere y necesitas más Todo lo que tienes, no tienes nada Quieres darlo a todo Con un brazo por un lado, sin la vida por el otro En las manos es fácil, que te va dejando solo Si te vas quedando solo en un adiós Si te vas confundiendo los recuerdos, como escenas en un sueño ya despierto Y cuando al fin llega el alivio del pasado Es muy tarde en el apaso, allá me voy Se acabaron las excusas, pues el día es simplemente Sin aviso y sin retorno, se te va volviendo nada en el corazón Debe nacer de nada O no seas de algo A lo dejo un sueño en risa, no es de niña ni de fiesta La ciudad está vacía Y arrojándote en recuerdos, se te fue toda la vida en un adiós Y así te vas riendo de ti mismo Porque sabes que no hay más de que reírse Y te vas caminando despacito Y es que acabas de dormir entre tus brazos En la espera ya comienza, poco a poco a despertarse El murmullo de los niños Con las huellas de la almohada en la mejilla Y así te vas caminando despacito